Noticia de último momento de altísimo impacto. Fijate la imagen del Kremlin y un dron que es detonado justamente por los sistemas de defensa antiaéreas de Rusia justamente cuando estaba a punto de impactar contra la sede del poder político ruso. ¿Qué está informando o qué está diciendo Rusia? Que esto fue un intento de asesinato contra Vladimir Putin perpetrado por Ucrania. Esa es la versión oficial de Rusia que usó un intento que fue frustrado porque ambos drones, porque fueron dos, fueron derribados y además porque Putin ni siquiera se encontraba en el Kremlin sino que estaba en las afueras. Y dice además que se reserva el derecho de responder a este ataque por parte de Ucrania. ¿Qué dice Ucrania? No, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con esto. ¿Qué incentivo tendríamos nosotros para lanzar un ataque contra el Kremlin que no nos beneficiaría a nosotros en el campo de batalla y que seguramente alentaría una respuesta rusa? ¿Fue verdaderamente Ucrania? ¿Fue quizás un sector que está en contra de Putin dentro de Rusia? ¿O fue quizás un intento de Rusia de simular un ataque ucraniano para tener algún tipo de pretexto para realizar ahora un ataque mucho más brutal de los que viene utilizando? Por ahora todas estas hipótesis y todas estas preguntas están abiertas pero cuidado porque este puede ser el principio de una escalada muy delicada que lleve la guerra entre Rusia y Ucrania a un nivel incluso más preocupante que hasta ahora. Intento de asesinato o simulación por parte del Kremlin. Estas son las imágenes que ahora están recorriendo el mundo.